Hola, hola, qué tal, cómo están mis queridos y amados seguidores, espero que se encuentren bien, yo aquí un día más con ustedes, en mi canal Cocinando con Yulia, el día de hoy amigos les voy a preparar una riquísima sopa a la minuta, fácil, rápida en prepararla, vamos a los ingredientes amigos, bueno amigos para comenzar, acá tenemos nuestros ingredientes para preparar nuestra riquísima sopa a la minuta, miren como ustedes pueden ver, acá tenemos los fideos cabello de ángel, un cuarto, 250 gramos, tenemos medio kilo de carne picada, carne de res, tenemos kion en rodajitas, tenemos un tomate grande picado, cebolla, papas amarillas, tenemos el orégano, tenemos acá la pimienta, también tenemos la jipanca molido, miren tenemos la leche que es opcional, tenemos el sazonador y tenemos nuestra sal, bueno amigos de aquí nos vamos a la preparación, esto es fácil, rápida en preparar, bueno amigos aquí ya hemos prendido nuestra hornilla, lo que vamos a hacer, vamos a agregarle unas gotitas de aceite, nada más, poquito aceite, ya, y vamos a agregar, ya tenemos caliente en nuestra olla, miren vamos a agregar la cebolla, la cebolla, miren, vamos a sofreír nuestra riquísima cebollita, miren, no saben el aroma que sale de este rejito, riquísimo, vamos ahí a dorar, bien doradito, miren, vamos a dorar bien, 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 unos minutos, 5 minutos aproximadamente, en dorar nuestra cebolla, miren amigos, está bien dorada nuestra cebolla, ahora vamos a agregarle el tomate, igual vamos a dorar 5 minutos más, nuestro tomatito, que esté bien doradito, esperamos unos minutitos, miren amigos, después de haber dorado nuestra cebolla y nuestro tomate, me olviden los ingredientes, echarle media cucharadita de ajo, miren, vamos a agregar ahí mismo, la pimienta, un poquito de pimienta, vamos a agregar también, miren, el guión, la drogazita, como les comenté, vamos a agregar el ají panca, molido, miren, ahí está, un poquito más, la cantidad, mínimo media cucharadita, porque esto pinta, ese es para que dé un punto de color nada más a nuestra sopita de la minuta, miren, ya está bien doradito, ahora que vamos a hacer amigos, vamos a agregar la carne, vamos a dorar un poquito ahí la carne, miren, fácil amigos, esta sopita es fácil y rápida y tan solo lleva pocos ingredientes amigos, de haberse dorado nuestra carne, unos minutos, vamos a agregarle aquí, acá tengo ya agua caliente, no, para que hierva más rápido, miren, vamos a esperar unos 5 a 10 minutos que hierva nuestra sopita, ya, y de ahí seguimos con los demás ingredientes amigos, ya volvemos, miren amigos, ha pasado 10 minutos, ya de un hervor, la carne probada está suave, vamos a agregarle la sal, ya, la sal, no saben el aroma, el olorcito que sale aquí, oncito, que rico amigos, vamos a agregarle aquí nuestras papas amarillas, miren, las papitas amarillas, ya, de ahí, nada más amigos, de ahí vamos a agregarle que estén las papitas, le agregamos el sazonador, los fideos y nuestra sopa ya está lista, así que esperamos unos minutos que la papa se pueda cocinar, vamos a agregarle amigos ahora su sazonador, un poquito de sazonador, ya pasó 5 minutos más de la papa, ya, ahora vamos a agregar los fideos amigos, solamente la mitad, o sea, no le vamos a echar los 250 gramos, solamente la mitad, 125, ¿por qué? porque estos fideitos suelen aumentar, ya, y espesan, y entonces mejor solamente lo necesario, ya amigos, si a ustedes les gusta bien espesito, como a mí, a mí me encanta espesito, ya, le echan un poquito más, si no, le echan solamente 125 gramos, miren, vamos a dar una movidita, ya, y ahora ahí, vamos a agregarle ahí el orégano, y ya está, miren, nuestra sopa en la minuta, miren, esperemos que se cocinen un poquito los fideos, apago la cocina, y listo amigos, tapamos, y con el vapor, con el mismo vapor, van a ver ustedes cómo se cocina los fideos, ya está amigos, miren, esta sopita rica, apagamos, esperamos, y comenzamos a servir amigos, miren amigos, vamos a pasar a servir nuestra riquísima sopita, lo primero que hago, miren, voy a buscar mis papitas amarillas que están ahí enteritas, miren, no sean de fecho, miren, vamos a buscar nuestros fideitos, miren, qué delicia de fideitos, al dente amigos, amigos, al dente, ya acá en el plato, acá en el plato amigos, ya se van a cocinar los fideos, ya están ya, vamos a agregarle las carnecitas, miren, con mucho cuidado no se vayan a quemar amigos, ahí está, miren, qué delicia de platos, dígame si no es, qué rica esta sopita amigos, siempre me ha encantado la sopa a la minuta, tengo muy buenos recuerdos de pequeña, con mi papi y mi mami preparaban esta sopita en casa, y me daban, y de ahí, uch, esta sopita con mis hijas a mí les preparo de vez en cuando, y así les fascina esta sopa, miren amigos, ahí está la riquísima sopita a la minuta, miren, ahora ustedes dirán, a la minuta por qué, porque falta echarle su leche amigos, miren, la leche es en el plato, no, nunca, nunca me ha gustado echarle en la olla directa a la olla, no, a mí me gusta echar por platos, miren qué voy a hacer, miren, 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 amigos, qué delicia de sopita, mmm, a ver, vamos a ver, mmm, está calientito, qué rico, sopita a la minuta, mmm, mmm, qué delicia amigos, mmm, yo creo que ahorita mismo me termino este plato, amigos. Bueno, amigos, espero que les haya encantado esta riquísima sopa a la minuta, que lo preparé con mucho cariño para ustedes. Ay, no se olviden de seguir suscribiéndose a mi canal, amigos, activen la campanita para que así puedan visualizar mis próximos videos. Bueno, amigos, ah, también quiero mandar un saludo para José, para Diana y para mi sobrina Calessi. Muchas bendiciones para ustedes. Bueno, amigos, hasta la próxima. Bye, bechitos. ¡Gracias!